Estamos aquí hablando con Luis Hernández sobre el papel que hace aquí en Sokol Blaster. ¿Quiere usted hacerlo en inglés o en español? ¿Cuál es más fácil? Español. Ok, está bien. ¿Me puede decir primero cómo llegó usted para trabajar aquí? ¿Qué hace usted aquí en Sokol Blaster? Cuando llegué yo aquí, yo caí hasta el viñedo a trabajar como tractorista. Tractorista hace más de 20 años. Más de 20 años. Caí aquí en mayo de 1988. Empecé a trabajar como tractorista y estuve manejando el tractor por varios años. Después el vineyard manager se fue inmediatamente el año que yo empecé a trabajar aquí. Era Wayne Cook y vino otro manager por solamente dos años. Después ese otro vineyard manager era Jack Trempeor y él solamente estuvo dos años y se fue. Y me quedé yo aquí como tractorista, como manager, como mayordomo, como muchas personas en uno solo. Hasta que finalmente ya nada más me convertí en el manager en Sokol Blaster. Entonces, ¿cuándo empezó usted para hacer el trabajo de vineyard manager? Vineyard manager empecé, digamos, como hasta en el 94, 95. 1994, 1995. Así como en el 94 o 95. Y estuve ya haciendo aquí el trabajo de vineyard manager, pero también al mismo tiempo como tractorista. Entonces, ya va a cumplir como 20 años casi como vineyard manager también. Sí. 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 Mucho trabajo, mucho. Mucho tiempo. Sí. Pero aquí estamos todavía. Sí. Entonces, dígame de dónde vino usted primero de México, de qué parte. Yo vine del estado de Guanajuato, en México, en una pequeña población que se llama Joya de Calvillo, en el municipio de Abasolo, de Guanajuato. Y vine aquí, cuando vine aquí, yo cuando vine aquí a Oregon, no vine directamente a Las Viñas. Estuve en una norcería, en Carton, una norcería, por cuatro o cinco años y después me moví aquí a Las Viñas. Y hasta la fecha, pasé ya 25 años, creo yo. Estoy aquí en Las Viñas. Y en, en, ¿cuántos años estuvo usted cuando empezó, cuando vino aquí? Yo vine aquí a Oregon a la edad de 25 años. ¿Y vino directamente a Oregon o fue a otras partes de California? No, estuve, estuve en California. Ok. La primera vez que vine, vine a California, a la edad de 16, poquito arriba de 16 años. Y yo venía y iba cada año a México, hasta que caí aquí a Oregon, a la edad de 25 años, y ya me quedé aquí. ¿Y qué le trajo a Oregon? ¿Por qué, por qué se fue a usted, progresó usted desde California hasta Oregon? En California, no me gusta muy bien el clima. ¿Por qué? Es muy caliente, es muy caliente. Y vine aquí a Oregon y en California estuve nada más trabajando de un lado para otro, en la UBA también, en el HAPE. Y anduve en muchas partes, pero nunca pude hacer nada, porque seguía los contratos. Seguía los contratos y el contrato le deja a uno para sobrevivir, mientras encuentra otro trabajo. Y luego trabaja uno en el contrato un rato, entonces sacó uno a una feria y se mueve para otro lado. Y mientras empiece el otro contrato, ya se gastó uno lo que ganó antes y no ha sido nada. Creo que es mejor trabajar por horas, pero todo el tiempo, en un solo lugar. Entonces el trabajo era muy irregular. Sí, sí, era muy irregular. Y aquí en la UBA, en la industria del vino, el trabajo es este... La UBA es alto mantenimiento y todo el tiempo hay trabajo. Especialmente para uno que llega como principal, ya como un tractorista, tiene trabajo todo el tiempo. A un manager, pues, año redondo. Y los demás trabajadores, pues, el trabajador normal del fil es nada más temporal. Entonces, ¿tuvo usted contactos aquí cuando vino a Oregon para trabajar en Carleton? ¿Tuvo familia o conocidos? No, hace muchos años, antes que me quedara yo aquí, vine una vez a hacer la cosecha de los pinos, pinos de Navidad. Y allí conocí Oregon, vine con otro amigo que ya había venido. Conocí Oregon y después cuando ya no encontré nada en California, no me gustó. Fue cuando decidí venirme a calarle aquí en Oregon y fue como caí a la norcería, trabajar por unos cuatro o cinco años. Y me salí de allí, no me gustó, no había mucho progreso en la norcería y me vine a la UBA. ¿Y el clima? Y el clima está... el clima que sí me gusta. Aunque a veces llueve mucho, pero el clima está muy bonito, especialmente en el verano. Especialmente en el verano que no hace tanto calor. Si tenemos unas dos semanas de calor, es mucho, pero temperaturas de 100 grados no las vemos muy seguido aquí. Y entonces, ¿en el vino siempre ha trabajado aquí por Soko Blosser o trabajó usted por otros vinos? No, en el vino nada más aquí. Ahora trabajo también por fuera en Pequeños Viñedos porque hice mi propio negocio. Después de varios años de estar aquí como manager y yo vi cómo venían los contratistas aquí al final del año. Yo veía que yo, como quien dice, yo colectaba todo el dinero así aquí en el rancho y venía el contratista y se lo llevaba. Entonces, porque digamos para la poda llamamos a un contratista para que traiga gente. Y viene y acoda y se va y ya no vuelve hasta la pizca. Y para la pizca también trabajo yo todo el año la uva y luego viene el contratista y pizca la uva y se va. Y él es el que se lleva el dinero. Entonces, yo decidí hacerme contratista. Entonces, ¿cómo se llama el negocio? Hernández Vinger Services. Ah, ok. Ahora es mi negocio. Ok, entonces, ¿en qué hace usted en este servicio? Ahora en el Hernández Vinger Services. Ahora trabajo aquí como contratista y tengo pequeños viñedos por fuera de Soprláser que trabajo también como contratista y manager. Yo solo soy todo. Soy contratista y manager. ¿Y cuáles son los otros vineyards que trabaja? Trabajo a Blossom Ridge Vinger, Trabajo a Horsley Vinger, Rivera Vinger, son pequeños viñedos. Y trabajo a Crowley Station Vinger. Ahora este año estoy trabajando a Sheffield Vinger. Pero estamos más o menos saliendo bien. ¿Sí? Sí. Me parece mucho trabajo. Sí. ¿Va bien o no? Vamos bien. Creo que hasta la fecha vamos muy bien. Sí, traigo gente trabajando aquí y traigo gente ahora trabajando por fuera. O estamos trabajando en Belpen también. ¿Cómo se llama? Belpen. 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 Sí, también ahorita traigo gente y Belpen trabajando. Pero esa misma cuadrilla que traigo por fuera está haciendo todos los viñedos de fuera. Los mando un día para un lado, un día para otro. Así, como se va requiriendo. Entonces, ¿qué es el papel que usted tiene siendo el contratista? ¿Usted tiene que juntar la gente? ¿Qué son? ¿Hay cuestiones? ¿Hay papeleo que tiene que hacer? Sí, mi papel mío es, yo soy el contratista, la gente que trabaja conmigo, yo soy quien les paga. Y yo los mando a trabajar a donde me llaman, los mando a trabajar a donde me llaman y me dicen Mándame tantas personas y ya yo les cobro a ellos y yo le pago a la gente. Y tú en las condiciones perfectas. No, que uno está aquí, está allá, pero nunca cuando está en el campo y llega el séptico, ¿no? Sí. Esto es, no se puede enseñar. Tiene que tener la experiencia. ¿Estás listo? Sí. Entonces, me estaba explicando sobre, ah, los contratos, el servicio que usted tiene. Sí, estábamos trabajando ahora fuera, traigo gente trabajando fuera. Sí, y terminan en ese lado y se mueven para otro y así está, es como estamos trabajando en la agua. Sí. Pero luego terminan allá y vienen todos a ver aquí porque este es el viñedo más grande que trabajamos. Ah, ok. Sokol Blaser. Y hay algunos de ellos que se quedan por el año completo. ¿Otros aquí en Sokol Blaser también? No, casi no. Casi no. Todos después de la cosecha se les termina el trabajo aquí. Y las uvas no tienen mucho trabajo cuando todo, cuando toda la plantación está en producción. Y antes cuando está, cuando es viñedos nuevos, sí tenemos trabajo para el invierno, pero aquí no tenemos ya nada en, fuera de nuevo, todo está en producción. O sea que en invierno no hay trabajo aquí, digamos de todo noviembre y diciembre, mi gente se va a trabajar a los pinos. En los pinos. Pinos de Navidad. Alguien me estaba contando que ahora están teniendo más problemas encontrando, estábamos en un viñedo ahí en Amity. Y que dijeron que estaban encontrando los contratistas, más mujeres y personas viejas. Porque muchos de los hombres, ahora que estaban mejorando la economía, algunos de los hombres estaban buscando trabajo en la construcción. ¿Tiene usted esa experiencia? Yo no tengo ese problema porque la mayoría de la gente que trabaja conmigo son conocidos, no se van, son del mismo, del mismo terreno donde yo soy en México. O sea, están trabajando, hay gente que está trabajando conmigo por, por 10, más de 10 años. Y, pues, yo los veo felices. Si es lo que me han dicho, eso pasó el año pasado también. Cuando estábamos piscando, me llamaron para piscar un ranchito que no estaba en mi lista. Llegamos allí y la señora tenía miedo que nos íbamos a ir, que la gente se me iba a ir. Entonces le dice el encargado del rancho, no, a él no se le va la gente. Dice, es que todos trabajan con él todo el año. Y pasó un día antes, llegó un contratista allí que iba a piscar ese ranchito. Y cuando todavía no entraban, estaba toda la gente junta allí. Y llegó otro contratista y les ofreció mejor precio y se fueron con él. Y dejaron al contratista allí solo. Y sí pasa en algunos lugares, pero a mí no me pasa eso. Nosotros, cuando se trata de piscar, nunca he tenido problemas para tener la gente. Entonces, ¿son conocidos, familiares? Conocidos y familiares. Hay mucho familiar en la cuadrilla. Sí, la mayor de la cuadrilla. Y algunos, aunque no sean nada de mí, me dicen tío, porque muchos me dicen tío. Muchos personas de la cuadrilla, si no son mis sobrinos, son sobrinos de mi esposa. Y como quiera me dicen tío a mí también. Entonces, díganme sobre su familia que tiene aquí. O sea, tiene una esposa y hijos. No, sí, yo caí aquí soltero, aquí a Oregón. Pero luego me fui para México y me casé y me traje mi esposa. Y aquí han nacido todos mis hijos, aquí en Oregón. Ahora tengo dos hijas en el colegio. Está una en el Western Oregon University. Y la otra está en el Western Oregon University. Entonces, ¿qué nos puede decir usted sobre el papel que ustedes han hecho sobre el trabajo aquí en el vino? Bueno, aquí lo que yo veo que Sokol Blaser era pequeño, era pequeña industria cuando yo empecé a trabajar con ellos. Ha crecido mucho. Yo empecé a trabajar aquí con ellos y tenían solamente unos 30 acres plantados. Y ya después, pues yo me quedé a trabajar con ellos, como dije antes, como tractorista. Ya después que yo fui aprendiendo, agarrando más experiencia en la uva. Y yo llegué a pensar en salirme de aquí, de este trabajo, porque ya se me hacía muy poquito para mí. Y después, en el año 2000, plantamos otros 50 acres. Entonces, ya tiene un buen tamaño, buena, pues, ¿cómo decimos, a pretty good size? Bueno, buena medida la... Pretty good size. Sí, bueno, el viñedo ya está, ya está grande. Y he visto cómo ha crecido la industria del vino aquí. Ha crecido mucho. Antes, este, embotellábamos aquí a 40 mil cases, 30 mil cases, 30 mil, 40 mil cases. Ahora embotellamos hasta casi 100 mil cases por año. Y yo, yo también, yo pongo, mi gente es quien embotella. Viene una embotelladora movible de fuera, pero yo, yo pongo el grupo para la embotellada. Y embotellamos, pues, sí, muchísimo vino cada año, cada año más. Y sí, yo he visto que ha crecido mucho la industria del vino, inclusive aquí en Socol Blasar. Como ven, ustedes ahora están construyendo un tasting room mucho más grande que el que tienen. Y es por eso, porque ha crecido mucho la industria del vino. ¿Y qué son los, cómo se dice, challenges, los desafíos, los problemas que ha tenido el... No solamente usted, pero el trabajador en general tiene problemas de encontrar seguro de salud o servicios médicos o...? Bueno, eso ha sido todo el tiempo, creo yo, pero al mismo tiempo hay una... Tenemos una clínica que nos ayuda y está por medio de los viñedos, por medio de la industria del wine. Todo el grupo tiene una tarjetita que pueden, les ayuda con las... Con las medicinas y con el pago de la consulta al doctor. Es el programa, se llama Salud. Y ellos vienen cada año también y checan el grupo. Inclusive ahora, para el 10 del mes que entra, tenemos la clínica aquí. Vienen aquí a domicilio y aquí nos checan a todos. Pero fuera de allí no veo muchos problemas. Porque si alguien no gana mucho dinero, califican para beneficios del Estado. Y quien gana mucho, pues, tiene para pagar. Y de problemas de salud para el... Nada más... Hay problemas con el... Por trabajar tanto afuera... No. No he visto ningún problema con la gente. Inclusive la gente, si los mando temprano para la casa, no les gusta. Ellos quieren trabajar más horas. Ellos ahora en este tiempo trabajan nueve horas diarias. Trabajamos los seis días de la semana. Ahorita en el verano a veces hasta los siete días de la semana. Y es cuando los tengo contentos a ellos. Porque, pues, tienen más horas para el cheque. Sí. Y entonces, ¿qué? Y ha tenido problemas... Estamos hablando con los papeles, ¿no? Porque me parece que la política de los Estados Unidos cambia. En un momento quieren gente que venga, que gente venga. Y en otro momento ya que no. Y hay problemas así con esta política que se encuentra aquí durante todos los años que usted ha estado aquí. Porque ha visto mucho usted. Sí, pero aquí nosotros nunca hemos tenido problemas. No, ahora la gente está contenta porque se habla de una reforma migratoria. No sé qué es lo que va a pasar. Espero que sea para bien de todos. Especialmente para la gente. Pero están contentos creyendo que va a haber una reforma migratoria. También porque les quitaron su licencia a quien se le venció. Y ahora traigo unos pocos con licencia nomás. Y eso puchó a mucha gente a ir a traer licencia a Washington. Pero a veces es problema ese por la licencia. Ahora están diciendo que ya les van a regresar la licencia nuevamente y todos están contentos. Sí, pues pasaron este bill. Yo estaba ahí en Ceylon donde firmó el gobernador esta tarjeta de identificación. Para la licencia. Sí. Sí, ya se las van a empezar a dar nuevamente a partir del primero de enero del mes, del año que entra. Y eso es lo que esperamos ahora. Por el bien para toda la gente. Y para la industria del vino. Porque sin la gente es difícil. Es difícil, especialmente en la cosecha. Hay muchas cosechadoras mecánicas, máquinas para piscar. Pero nunca es lo mismo que cuando piscó uno a mano. Muchos winemakers quieren el racimo completito. Y la máquina nunca va a piscar un racimo completo. La máquina lo desgrana en la uva y maltrata mucho las viñas. Y la gente no maltrata las viñas para piscarlas. Yo estaba hablando con Ronnie LeCruyt. Ella trabaja mucho con este programa de salud. Y ella me estaba contando sobre, de vez en cuando tenía gente que vino, que no eran mexicanos o nada, como gente blanca, tratando de trabajar con los trabajadores mexicanos. Siempre duraban como dos semanas. Porque el trabajo era tan duro que no lo pudieron hacer. No, el trabajo en el fil, la gente blanca no lo hace. No tiene que ser hispanos. No solo mexicanos, hay muchos hispanos, centroamericanos. Pero aquí, aquí en esta área de nosotros, es más mexicano. No hay muchos centroamericanos. Sí, yo he visitado hacia Florida y allá hay muchos centroamericanos. Pero aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí la mayor parte del hispano es mexicano. Entonces, ¿qué es la parte de su trabajo que les gusta más y el peor? La peor parte. ¿Qué son los dos? Pues yo creo que la peor parte es cuando nos quedamos sin el empleo. Y la que más nos gusta es cuando estamos trabajando bien. Al principio, cuando entra la temporada del trabajo, empezamos a podar. A la gente le va bien porque estamos ganando por contrato. Y ya aquí nos lo ofrecieron una vez por horas, este año, por ejemplo. Pero los muchachos prefieren trabajar por contrato. Ganan más. Así es que se nos doy por contrato. Y eso es lo que más les gusta. Trabajar cuando se puede por contrato. Y cuando no es por contrato y que es por horas, trabajar más de ocho horas por día. Cuando menos nueve horas, es lo que más les gusta del trabajo. Si están trabajando nueve horas por día, están felices. Y ya me parece que me ha platicado sobre varios tipos de trabajo. Porque trabajan en la pizca, trabajan embotellando. ¿Qué son los otros trabajos que tienen que hacer en la viñería? Durante la temporada, después de que la podamos, empezamos a bajar los alambres. Utilizamos en las viñas unos alambres, le llamamos catch wires, para ir creciendo. Cuando crece la uva, irla creciendo hacia arriba. Le llamamos a posesionarla. Y después de la poda, bajamos los alambres. Ya cuando empieza a crecer la uva, pues, bueno, lo primero es esprayarla. Esprayamos el foliage cada diez días aquí, porque aquí trabajamos orgánico. Este rancho lo trabajamos orgánico. Es diferente a donde se trabaja convencional. Orgánico no podemos usar herbicidas. Y ciertas químicas que no son bajo el sello de hombre, no las podemos usar aquí. Y empezamos a esprayar cada diez días por el hecho de que no son químicas muy fuertes. Y la gente, desde que empieza a crecer el broto después del bad break, empezamos a irla creciendo, luego, luego, ahora la están levantando. Traigo una cuadrilla de mujeres y una de hombres. Los hombres están levantando ahora el alambre. Ya la uva está grande. Tenemos tres posesiones, tres escalas. La primera vez levantamos el alambre a un cierto punto. La segunda a otro más alto. Y la tercera, el de abajo, lo subimos hasta arriba. Es lo que estamos haciendo ahora. Y una cuadrilla de mujeres está haciendo shoot position, posicionando las guías. ¿Y es para ponerlo así? Para llevarlas que crezcan así, derechas, hacia arriba. ¿Y por qué se hace esto? Para que crece arriba, pero el aire también? Eso ayuda mucho porque cuando ya está la fruta, cuando está set el crop, la fruta ya creció, que no esté toda amontonada, que le entre aire. Y como le quitamos hojas, si no posicionamos las guías, crecen hacia los alambres para los lados. Y cuando quitamos hojas, quitamos en la parte de abajo. Y si la guía está tirada por el alambre, le vamos a quitar todas las hojas. Y cuando la guía la posicionamos, queda así, viendo hacia arriba, le quitamos nomás las hojas de abajo. Ah, ¿y eso todo a mano? Todo a mano. Todo a mano, cortamos. Sí, tenemos, el año pasado usamos una quitadora de hoja hidráulica con el tractor, pero no hace muy buen trabajo. No nos gustó. No nos gustó. ¿Y no le gustó a usted o a todos también? Especialmente a mí y a Alex. Alex, el dueño ahora aquí, no le gustó porque no quita nomás las hojas, también quita el racimo. Ah, sí. Lo corta el racimo. Quita las hojas y parte del racimo. Ah, ok. Y lo hicimos con la máquina una parte y la mayor parte después de la máquina todavía a mano. Sí. A mano, quitamos, hacemos el trabajo como lo queremos hacer. Ah. ¿Y se puede entrar como infección o algo así? Se está quitando parte de la... ¿Del racimo? Sí, del racimo. No, no se infecta, pero se reduce la cosecha. Ah, ok. Se recibe del racimo cortado. Ah, ok. Pero no nos infecta porque... ¿Qué es el racimo? ¿Cómo es que es en inglés? El racimo, el clúster. ¿El clúster? Ah, ok. Por eso. Ajá. Ah, o sea, esto sí estaría mal que lo quita. Sí. Sí, en la máquina cuando corta las hojas agarra el clúster y lo corta por mitad. Ah, ok. Y sí, está mal. Y por eso lo hacemos todo mal. Hacemos, desde que crecemos la viña, que la hacemos crecer hacia arriba, posicionamos, quitamos hoja, después de quitar la hoja, contamos la fruta, cuántos racimos tiene por planta, hacemos un estimate, a ver cuántos racimos tiene por planta, para figurar cuánta cosecha tenemos por acre. Si contamos los racimos que tiene por planta y después, a cierto tiempo, también cosechamos una planta con los racimos verdes y los pesamos. Y así ya figuramos cuántos racimos hay por planta y cuánto pesan. Y decimos, hay tantos racimos por planta, pesa tanto, y tenemos 1,245 plantas por acre. Y ahí ya vemos más o menos cuánto hay de cosecha. Y aquí en esta propiedad no quieren más que dos toneladas y media de uva por acre. Entonces tenemos que tirar muchísima fruta. Hay años que tiramos más de la mitad. Más de la mitad. Hay años que tiramos la mitad, hay años que más de la mitad, y hay años que un poco menos de la mitad, excepto un año que fue me parece que en el 95, 95, 96. Entonces, no tiramos nada, pero fue un año muy malo. Sí, al final el racimo no tenía muchas bolitas, muchas berres, estaba muy light y hubo muy poca cosecha. Entonces, usted tiene que manejar todo esto. Sí. Hablando con Alex. Hablando con Alex, sí. Yo me encargo de contar los racimos con un grupo de mis gentes. Entonces, contamos los racimos, eso ya lo tenemos pronosticado para el lunes. Y ya después vemos cuántos racimos tenemos por planta. Depende la medida del bloque. Esas plantas contamos un 20%, me parece, por acre. Y así ya figuramos cuánto hay. Y ya al final, después del presupuesto, del estimate hecho aquí por Alex en la oficina, luego lo hacemos por vista. Mi vista es quien hace el último presupuesto. Sí, vamos a Alex y yo en todos los bloques y él me enseña su lista que tiene. Mira, aquí dice que tenemos tantos racimos. Me pregunta, ¿cómo ves? Y yo le digo, no, aquí vamos a quitar tantos racimos por planta. Y casi siempre estamos de acuerdo a lo que yo le digo, eso me dice que sí. Y quitamos lo que yo le digo que hay que quitar y se está viendo. Entonces, ¿a usted le tiene mucho respeto por tanta experiencia? Pues, me tienen confianza. Confianza. Sí, no es que sea respeto, me tienen confianza. Me tienen confianza porque siempre vamos él y yo. Y andamos en, también durante la horita del verano, cuando quiere ir al rancho, dice vamos a, quiero que vayamos a andar juntos entre la uva. Y vamos casi una vez por semana a recorrer, nomás a ver qué es lo que está pasando. Yo creo, quiere ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que falta por hacer. Pero siempre nomás dice, vamos a manejar entre la uva o caminar, sí. Y es lo que hacemos, checar juntos una vez por semana la uva. Entonces, ¿hay otra cosa que usted quiere decir sobre el trabajo, la experiencia? Pues, creo que no sobre el trabajo. Me parece que ya hablamos desde el principio hasta el final, desde que apodamos hasta que cosechamos. Es la misma rutina cada año. Para hacer el vino, la misma rutina cada año. Apodamos, crecemos la planta y cosechamos. Y la misma rutina cada año. Ya después, a descansar un poco en diciembre, cuando el tiempo está frío. Y a empezar de nuevo. Y de esperar a empezar de nuevo. La misma rutina, de año con año. Muy bien. Bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.